Pero el pueblo palestino es tremendamente pacífico y cuando estás allí y lo ves, lo entiendes porque yo creo que cualquier otra parte del mundo eso se convertiría en una guerra constante. Voy a hablar cinco minutitos del viaje a Palestina que hicimos, 13 eurodiputados de nuestro grupo parlamentario y que nos ha dejado el cuerpo roto. Por mucho que te cuenten y por mucho que investigues pues estar allí sobre el terreno y ver lo que está pasando esta gente es impresionante y hemos vuelto, allí nos hemos dejado vamos, medio corazón con aquella gente. Es indignante que hoy en día sigan pasando estas cosas y que además lo peor es que nos hayamos acostumbrado nos hayamos acostumbrado del conflicto Israel-Palestina bueno pues está ahí, pasa, sigue pasando, no. Son personas que todos los días, aparte de sufrir lo que ha pasado en Gaza durante 50 días de bombardeos continuos y más de 2.000 muertos en otras zonas, en la zona de Cisjordania donde no han caído bombas esta vez sufren todos los días una continua humillación. Yo tengo que decir aquí una cosa y a veces puede crear un poco de polémica pero el pueblo palestino es tremendamente pacífico y cuando estás allí y lo ves, lo entiendes porque yo creo que cualquier otra parte del mundo eso se convertiría en una guerra constante en una guerra y no lo es, no es una guerra es una masacre de una parte hacia la otra entonces voy a lo que me interesa que es qué podemos hacer nosotros aparte de indignarnos o hacer manifestaciones y todo eso eso a Israel le da igual y nos lo han dicho los propios israelíes en Israel no se han enterado porque los medios de comunicación no lo han contado todas estas movilizaciones con esto de Gaza que ha habido por todo el mundo no se han enterado pero es que es más, nos dicen y si nos enteramos nos da igual porque el resto del mundo nos da igual porque somos nosotros los que estamos aquí y esta es nuestra tierra te dicen esto y se quedan tan panchos vuelvo, ¿qué podemos hacer nosotros? bueno pues como consumidores es donde más poder tenemos todos estamos consumiendo todos los días y a que no nos fijamos nunca de dónde vienen las cosas bueno pues hay una iniciativa una iniciativa que no es solo palestina lleva desde el año 2006 en marcha que es la iniciativa BDS B de boicot B de desinversión y ese de sanciones que es lo que están pidiendo sanciones, estamos viendo que la comunidad internacional no sanciona ni va a sancionar mientras Estados Unidos sea el perrito de Israel entonces vamos a pasar de las sanciones aunque las sigamos exigiendo y condenando que no haya vamos a ver el poder que tenemos nosotros como personas individuales que vamos a hacer la compra y es el boicot y es el daño mayor que le podemos hacer a Israel y la forma de decirle que no queremos esa política no es un boicot a todo Israel no es un boicot a todo Israel es un boicot a los productos que son fabricados y producidos en las colonias en las colonias israelíes que son las verdaderamente ilegales nadie se opone nadie se opone a que exista un Estado de Israel pero no de esa manera la solución es que tiene que haber dos Estados pero dos Estados en igualdad de condiciones y ahora mismo no lo hay cuando entras en una zona palestina aquello está dividido en tres zonas la zona A, la zona B y la zona C es que es muy fuerte que se hable así porque estás hablando de pueblos de pueblos donde la gente vive y nace y muere y tienen su vida y te dicen que eres de la zona A y no puedes ir a la zona B bueno, es que eres de locos la zona A en teoría está bajo la autoridad palestina pero nosotros nos reunimos con varias personas de la autoridad palestina incluido el primer ministro y lo que nos dijo es que la autoridad palestina tiene de todo menos autoridad porque no se la dan porque para empezar no tienen ni siquiera la facultad de recabar impuestos entonces es una autoridad palestina que es un florero eso para empezar para seguir una cosa que tampoco se cuenta la autoridad palestina tiene un parlamento un parlamento que en 2006 votaron los palestinos democráticamente y que todas las organizaciones dijeron que habían sido unas elecciones ejemplares bueno, pues 35 diputados están en la cárcel 35 diputados están en cárceles israelíes por delitos administrativos no son terroristas, son parlamentarios son diputados están en la cárcel, 35 y pongo el ejemplo de una señora que conocimos que se llama Jalida Yerraa que es parlamentaria pues que una mañana se levanta con golpes en la puerta ella vive en Ramallah con golpes en la puerta y cuando abre la puerta se encuentra un montón de soldados israelíes con las escopetas en la mano diciéndole que tienen que acompañarla porque va a ser deportada deportada a otra zona de Palestina que no tiene comunicación con esa de manera que bueno, es que cuento Palestina es las zonas palestinas son como islas son como islas dentro de Israel de manera que no te puedes mover de una a otra con libertad tú tienes que pedir permiso tienes que pasar por fronteras por checkpoints donde hay un montón de soldados siempre con la escopeta en la mano y a ti el soldado pues si ese día está de buenas te deja pasar y si no, no aunque vayas al médico al colegio o a ver a tu madre esa es la humillación que tienen que pasar todos los días están moviendo dentro de su propio país pero no pueden entonces a esta señora la querían deportar a otra zona para que no pudiera estar en Ramallah que es donde está el congreso palestino el congreso de los diputados ella se negó y preguntó que por qué y le dijeron que era secreto de sumario entonces como ella no quiso acompañar a estos soldados para ser deportada pues cualquier día irán y la detendrán y entonces lo que harán será meterla en la cárcel por haber desobedecido al gobierno israelí pero bueno es que esta señora no es israelí ¿por qué tiene que obedecer las órdenes? esta señora es palestina ella vive en su país la cuestión es que es un pueblo secuestrado es un pueblo absolutamente secuestrado por Israel entonces yo os invito a que la presión que podemos hacer nosotros como digo como consumidor pues metáis en la página web que es bds.org y otra que se llama who profits significa en inglés quien se aprovecha también .org donde vienen todas las marcas las marcas que estamos consumiendo masivamente y que son producidas no en Israel sino en los territorios colonizados de forma ilegal por Israel una de ellas es L'Oreal quien no tiene cosas de L'Oreal en la casa o de Garnier quien no tiene los champús de Garnier en la casa bueno pues a partir de ahora a la hora de comprar si hacemos un poquito de investigación y no nos cuesta tanto y en vez de coger este champú cogemos el otro y si les quitamos el dinero a las colonias les estamos quitando el dinero para armas con las que matan a los palestinos y nada ya está muchas gracias aplausos 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 aplausos